¡Suscríbete al canal! ¡Me ha hecho un flechazo! Tenemos hierro... ¿Tenemos hierro, no? Sí, sí que tenemos, tenemos un montón. Creo, vamos. Si tenemos hierro, ya está. A ver... No tenemos nada. ¡Somos pobres! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Somos ricos! ¿Qué haces, tío? A ver... No se ha visto, eh, no se ha visto. Tranquilo que no se ha visto. No se ha visto que te has puesto... Que lo ha cogido sin querer y ahora no me lo deja guardar. Pues... Tíralo en el menú, en el... ¡Ya, ya! Mira, mira, es lo que hago, mira. Lo tiro y me lo devuelve. Joder, tío. ¿Por qué te lo...? Es que estás en chismode. Ponte en el recibe. A ver... ¿Tú lo creas, tío? No... Otra vez, tío. ¡Qué torpe que es! ¡Aquí! ¡Ahora estoy! ¡Ale, ya está! Pero, ¿dónde estás tú? Que yo no te veo. ¿Dónde estás? Estoy aquí, de mina. ¿Y se ve en pantalla el ordenador o no? ¡Hostia! ¿Eh? ¿Se ve en mi ordenador o qué? No. ¿Pues? Es que tampoco nos interese que se vea, ¿sabes? Te voy a meter una hostia que luego lloras. Sí, en serio. Ay, ay. Te voy a poner aquí. Yo te esperaré. Nos sentaremos juntos. Vale, va. No, tú... Voy a hacerme. Hostia. ¡Pum, pum! Un hacha de hierro. ¡Pum, pum! ¿Pero qué haces, tío? No me hagas. Hazte dos de piedra y así... Yo quiero... Yo quiero hierro, tío. Me la pela. No me la quita, ¿vale? ¡Toma! ¡Encontra! ¡Pol, vete! ¡Pol, vete! ¿El qué? Te he encontrado redstone. No. A ver. Y otra. Venga, va. Ya está. Lo guardo todo, ¿eh? Ocho solo. Un. Mira, voy a... cortar... ¿Voy a por madera o qué? Vale, si quieres. O voy a hacer mina. Que... Que... Necesitamos más. Mmm... Yo sé de dónde la lloro. ¡Hostia, creeper! Me ha ca... ¡No! ¡Otro creeper, tío! Teletransportame hacia ti. Una mierda. Espérate, tío. Espérate. Vale, voy a hacer... Voy a por la mina natural esa. Voy a... Voy a comerme un ojo... Un ojo de araña. El tío. El tío. Me ha caído un creeper en... En la nariz. En... En plan piñata, tío. Que me he cagado en todo, tío. Joder. Que miedo, tío. Piñata... Eh... Quita, bicho. ¡Otro creeper, tío! ¿Pero que esto qué es? ¿La fiesta del creeper? ¿O qué, tío? ¿Me estás vacilando o qué? Ya no... Tío, no me vaciles. En serio, tío. Vale, te veo, te veo. Quédate quieto. Sí. Otro. Me cago en la araña. Me va a matar por la puta lava. ¡Cago! Vale, tío. La he cagado. La he cagado, pero... Pero como la cago yo siempre, ¿sabes? Sí. O sea, bien cagada. Vale, voy a seguir por aquí. Aquí hay un derrame cerebral. Me cago en Santa Claus, tío. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Señores, señoras. Está barato, está barato. Vale, voy a hacer una... Una escalera. Aquí. No, me he caído. Me he caído, me he caído. Me he caído, me he caído. Vamos a ver, tío. Habla un poco, ¿no? Que yo no soy de hablar. Espérate. Estoy concentrado aquí. Estoy viciado. ¡No! ¡Me he caído! ¡No! Molle, ayúdame. Molle, ayúdame. Molle, ayúdame. No, un hit, es histérico. ¡Piñata! ¡Piñata! ¿Dónde estás? ¡No! ¡No! ¡Piñata! ¡Muere! ¡Muy! ¡Critico! ¡No! ¡No! ¡Qué mata! ¡Qué mata! ¡Qué mata! ¡Qué mata! ¡Qué mata! ¡Qué mata! ¡Qué araña, chaval! ¡Qué dices! ¡Pero qué haces, tonto! ¡Tonto del culo! ¡Que tenía la pizlazuli! ¡Tenía de todo, macho! ¡Te he salvado la vida! ¡Pero eres tonto! ¡Una mierda me salvado la vida, tío! ¡Que lo he estado matando! ¡Joder, tío! ¿Qué dices? ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Pero eres tonto, macho! ¡Joder, ya! ¡Me cago en la puta! ¡Es más tonto que Matusalén! ¿Matusalén es más tonto? Sí. ¡Hala! 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 ¡Vale, un Enderman! ¡De puta madre! ¡Te transporta hacia ti! ¡Corre! ¡No! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora en serio! ¡Que va en serio, tío! ¡Moye, va! ¡Venga! ¡Moye, va! ¡Que me mata! ¡Ya está! ¡Me mata! ¡Vale! ¡Corta, corta! ¡Que tengo que ir y vuelvo! ¡Ehm! ¡No! ¡Es que se me ha calado el ordenador también! ¡No te podría transportar tampoco! ¿Sabes? ¡Córtame! ¡Córtame! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Porque me voy! ¡Tengo Deston! ¡Ah, vale! ¡Hace luego! ¡Zombi! ¡Hola! ¡Muy buenas! Aquí estamos de nuevo Que se nos ha cortado A vosotros han pasado dos segundos Para nosotros Tres horas y media Tres horas y media han pasado para volver a juntarnos ¡Mierda arquero, arquero! ¡Vos os main! ¡Vale, vale! Toma, toma, muere, muere, vamos ¡Juega! ¡Juega con equipo! ¡Choca! ¡Vira! ¡Vira! ¡Así, así! ¡Toma! ¡Ah! ¡Así, así! ¡Ah! ¡Pim! ¡Jaja! ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Que pico esto! ¡Tontacos everywhere! Tontacos everywhere Vale, aquí hay la... ¡Cógelo, cogelo! ¡Hostia, obsidiana! ¡Obsidiana! ¡Obsidiana! No, por si no tenemos pico de diamante Es verdad Cago en Santa Claus ¡Joder! ¡Ya estamos con los zombies de los cojones! ¡Eh! ¡Que pasa de mi! ¡Zombie, macho! ¡Ah! ¡Vale! ¡Pasaba de mi, tío! Pero como de la mierda ¿Sabes lo que quiero decir? Sí Como pasas tú de mi ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Una mosca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mierda! ¡La he cagado! ¿Qué pasa? Mira como se aleja, a ver ¡Joder, macho! Ahora sí que la he cagado Hay un botón Para alejar el minimapa ¡Mierda! ¡Ahora sí que la he cagado! ¡Cancel! ¡Dices! ¿Qué? ¡Quita! ¡Bicho! ¡Le he cagado! ¡Mierda! ¡Bicho! ¡Vale! ¡Da igual! ¡Yuu! ¡Yuu! ¡Jaja! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Ahí hay! ¡Una! ¡Una! ¡Una salida! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡No! ¡Yo voy haciendo yo poco a poco! ¡Mierda! ¡No estoy recogiendo nada! ¿No? ¿Ves? ¡Buah! ¡Cacholado que me ha pegado! ¡A mí también! ¿A que sí? ¡Ay! ¡Mierda! 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 ¡Que me sufoco! Gracias por tu pirapa Pero con tu cara de modo que no me sufoco ¿Qué pasa por aquí? ¿Pues que has puesto en torchas? ¡Uy va! ¡Qué coño! ¡Macho! ¿Por dónde coño has ido tío? Yo qué sé tío Yo he dado un montón de vueltas ahí A los random Vale está Vaya en línea recta hacia casa ¡Casa! ¡Hacia casa! ¡Vale! ¡Casa! 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 ¡Tú me has entendido! Ya, 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 ya No, ya pasa a veces Cuando digo AC Que lleva la Zeta O no, la C Que tengo la Zeta Y hacemos clase en castellano Después tío Digo caza o algo tío Hostia, qué malo ¡Hola, zombi! A ver, que sepáis que Molle es el más novatos de los dos en Minecraft Sí, sí No, no, él sabe más Cacho lagazo, ne Hola, vamos, Gil Vale, venga, sígueme Que la casa está por aquí Creeper, creeper, vámonos Va, que tengo, que tengo Tenemos que coger pólvora, va ¡Hostia! ¡He tirado la espada! ¡He tirado la espada! ¡La espada! Eh, pero, coge el metal, tonto Eh, pero... Creeper ha pasado de mí como de la mierda otra vez Aos bichos pasan de mí como de la mierda, tío Eh, es una... Es normal Mierda Ya estamos Ah, tú no pasas de mí, no ¿Para qué? Tú eres el típico rarito Que me viene a tocar los cojones ¡Oro, oro, oro! Llevo pico de hierro Oro Es que soy el putamo, tío Ata mi culo Ah, tío ¿Qué tienes un pico? ¿Qué tienes un pico? Sí Pues dame, tío, dámelo Pero lo tengo un poco gastado Bueno, pero que no tienes alguno de piedra Sí, uno de piedra gastadito ¿Y de hierro o algo? Sí, pero el de hierro para mí... Vale, pues dame el de piedra Toma Yo me quedo con las sobras ¡Cógelo, tío! ¿Dónde está? Ah, vale Tío, es que lo dejas aquí Ya, ponte el hueco, ponte el hueco Eh, no Lánzalo, lánzalo por aquí Ya lo iré a buscar ¿Has cogido o qué? ¡Mierda, mierda! Toma por culo No, tío, joder Que me queda medio corazón ¿Tienes algo para comer? No De puta madre ¡Zombie, zombie, zombie! Ayúdame, ayúdame, zombie Carne de zombie tengo Vale, tío, no quiero eso Vale, en línea recta Llegaremos a casa en menos de tres segundos Vamos Yo, yo como carne de zombie, eh Come, come Hola, hermano Vas a podrir por dentro No, 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 no Corre, tío, camusil Corre, venga, vámonos Eh, antorza, claro que sí La ayuda a todos Vale, tendremos que salir de aquí porque Es un hueco sin salida Me estoy alejando de la casa Vale, no, no, por aquí no, por aquí no Atrás Vale, tendremos que acabar Estamos a nada de la casa A ver, más o menos Estamos, a ver Estamos a, a cinco cuadraditos Medida estándar Cinco cuadraditos Por la mierda es que no sé a qué anchura estamos Ay, a qué Anchuro Me cago en tus patas, Molle A qué Joder, cachoragazos, nen Vigila que no me venga ningún zombie, eh No, no, no Tranquilo No, 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 no Vamos a ver, 30 segundos Vale, ya estamos, estamos, estamos ¿Estamos en casa? Estamos encima o debajo de la casa Pero esto es nuestra casa, pero estamos encima o debajo ¿Pero qué dices? Te lo juro, estamos encima o debajo de nuestra casa No, 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 no me lo creo, pero da igual Eh, que te lo, eh, Molle, no, en serio, te lo juro Quiero decir, puede ser, puede ser, mierda Me sofoco, que me sofoco Uf ¿Qué quieres decir eso? Que, que, me sabes la gravilla, que tiene gravedad Sí Pues si te cae encima, te sofoca y te mata Vale, voy a hacer un, el truco, el almendruco De almendruc truco Sí De creative, eh, de creative Es, es, es que, mira, normal, chaval, es que, vale, he entrevistado nuestra casa en dos No lo jodas, tío Que va, no Pero mira que ha hecho, bueno Estábamos trabadas, por lo menos, cien cuadrados bajo tierra Venga, espera, que te las pongo Te, 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 te No, 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 ya voy yo, ya voy yo, que te veo, tranquilo, 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 tranquilo Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Que vas a perforar un hueco o algo Mierda, me sofoco otra vez Mierda, me sofoco otra vez No voy a perforar, tranquilo Voy a llegar justo Creo Pochinani Has perforado No, 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 no vayas por aquí And the wearing of the light, pochinani Que, que decías, eh Que, no, que he perforado, he perforado algo Las escaleras están quedando de puta madre, tío Tierra, mira, chaval, mira lo que está abajo, baja tierra Mira, chaval, este hueco Bastante, bastante Oh, que me caigo No estamos, que tontos que somos, tío Tontos somos Un raíz de tren o algo Venga, va, que me pongo otra vez normal Oh, ya es la hora Vale, necesito comer algo porque me muero Medio corazón, medio corazón Que hay algo de comida en el baúl y creo que no, eh No, no hay nada Bueno, si hay pollos Que me los llevo yo Vale, te dejo aquí veinte de pa... pa... Veinte... ocho de oro y veinte de hierro para poner en el horno Vale Dos de cartón Dos cofres y esto Voy a dejar una espada Una espada de... Bueno, esta me la cojo Voy a dejar esto Esto Ahora voy a ir a cortar madera Dejo esto, esto, esto Bueno, esto me lo cojo Esto lo dejo Y esto lo dejo Y esto me lo llevo por si acaso Ok Vale, y treinta y uno en piedra por si... No tenemos nada de comida Sí, 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 eh... Toma, pa' ti Ahí lo tienes Vale Hago, hago, hago Y ten esto ya de paso Procuran, es lo bueno Si tienes poca vida, para regeneración va bien Vale Ya está Estoy podrido por dentro, pero... He comido algo, ¿no? Si te encuentras la caseta del creativo que he hecho, me avisas, eh, que voy a... Sí, no, no, sí, ya sé dónde está Todo lo tanto Sí, ya sé dónde está, Emoye Sí Eh, aquí se ha hecho otra... Ah, sí, mira Es que la tengo en el mini, papá Voy a seguir y... Nah, bueno, no, ya nos la encontraremos por casualidad, que... que es lo que mola Ya quieres encontrar por casualidad cuando yo... Solo... He hecho un ojo ahí y... Ahora... A ver, epa, chaval Hostia, ayer no me puse las gomas Ya vamos bien, sin poner las gomas Muy bien Voy a tocar ración doble Doble goma A ver... Digamos, oye, cuéntanos algo Pues os voy a contar la vieja historia del... No, 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 no Una cosa que te quería preguntar No ¿Cuál es la serie que has empezado tú, ahora, nueva? Tuya Eh, more minecraft Que quiere decir, more minecraft ¿Y de qué se trata? Pues, eh, es una serie, eh, sabes, como... Hardcore y esto... No, no es hardcore, pero se tiene que ir cumpliendo, ehm, retos Hacer las granjas de todo, hacer los cultivos de todo automático y todo esto Y... ¿Y quién te pone los retos? ¿Te los pongo yo? No, ya no... Bueno, si quieres... Aún no la he colgado del todo, eh Bueno, si... Sí, 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 sí Pongo cam, eh La cam, vale, vale No, no, me la pongo yo, tú... Haz lo que te dé la gana Saluda a la cámara No, no, no saludes, no saludes Aún no hemos encontrado diamante, eh, tío Hay muy poco, tío O somos... O somos muy negados en encontrarlo, o somos tontos Yo he encontrado oro Si, pero, oro... Si no tienes el equivalente exchange, no vale para nada Ya Pues ya está Pues ya está Ha dicho polla Ahí... Me voy para abajo, pero yo no tengo... La casa que hiciste, tú la destruyó, ¿qué? ¿El qué? ¡Una mierda para ti! ¡No! Por favor Eh, en serio, tío, que me... Ah... No la destruyas ¿Por? ¿Por qué no? Pues la voy a ir a ver, eh Vale, pero no la destruyas, tío No toques Te la transporta... A mí cuando te diga, te la transportas Y la enseñas a... A tu público Es que... Es que aún no está acabada Nada acabada, eh Ya la acabaremos Ya, ya Pero la quiero acabar con el Super Big Bart Va en serio, eh Tenemos que hacer un capítulo acabándola Prof... Tendríamos que encontrar un montón de materiales Bueno... Ah, no... En real... Mira, te transporta desde aquí a mí ¿Sí? Eh... Origen, destino Origen, boss of mine Me cago en... Vanlis, no Vanlis, no Vanlis, no Te ve... Boss of mine... Gaogil ¡Ole! Qué bonito... Eh, tío, eh... El suelo quedará súper bonito, eh Pues esta es la casa Te podréis poner en creativo para enseñarles eso ¿Y si hacemos uno tipo Hogwarts? No sé lo que quiero decir O sea... Esa... ¿Ves? ¿Ves eso? La recta esa Que has puesto en el medio Sí Podría ser como un... Pasadillo o algo Y hacer varios pasadillos No sé Ya lo haremos, si quieres Ya Sí Podría estar bien Yo me voy hacia... Nuestra casa normal Y voy a... Voy a... ¿Hacemos un huerto o algo? Eh... Si quieres... Si quieres hacerlo... Yo no tengo ningún problema, eh Vale Pues ve... Ve a casa Vale Esto... Esto ya os siento un... Un momentito Y se oye... Espero que se me vaya bien Porque a veces no se me oye bien, eh Oveja negra Sí, que tenemos camas, ¿no? Sí, que tenemos camas, ¿no? Ya estoy de vuelta Y este camino va a ser largo, eh Porque me encuentro cómodo y bueno... Si llegamos a 40 minutos, llegamos Da igual Cuarta, vale, vale Da igual, tío, total Si no lo cortamos en dos partes Si no lo cortamos en dos partes Y vemos que es muy largo Y hacemos dos episodios de lo mismo Yo 40, yo pondría 35 como máximo, eh Uy Muerte, muerte Eh, tuve... tuve haciendo el huerto y yo voy cogiendo semillas Eh, se está haciendo de noche Yo creo que vamos a ir hacia casa, ¿no? Vale, espera, pero... Vale, va Espera Aquí hay agua Antes de que se haga... Antes de que se haga de noche Porque si no nos van a perseguir los creepers Y nos van a... Nos van a hinchar el culo, vamos Pues no... ¡Oh! Un río de lava Que chulo... Buah, que guapa Vale, voy hacia casa ya Eh, si, pero... Porque yo... Orientarme lo que es orientarme No me oriento muy bien Vale, es de noche, le hemos cagado ¡Demasiado tarde! Estoy yendo justo recto hacia casa Ya, ya, ya lo he encontrado yo Vale, voy detrás tuyo ¡Yuuu! ¡Qué malto! Hostia... Hostia, tremendo te has dado, tío Ya ves, tío Me he dejado medio... Me dio... Cinco corazones, chaval Cierra la puerta, que eso es lo que pasa Ya, ya, ya Ya lo he hecho ¡Apetecan! ¡Apetecan! Deporte de nowhere Vale Tengo aquí un stack y... Y... Voy a hacer... Voy a hacer las armaduras para los dos Tú tienes el pecho, tienes el pecho Te falta la cabeza y los pantacos, vale No, la cabeza también la tengo, solo los pantacos Pantacos, va, ok Yo también Minerales Apet... Apet... Apetes... Apetecan ¿Qué es eso? No sé, una palabra que me viene a la mente Apetecan Apetecan Apetepores ¡Madre mía! ¿Cómo estamos? Estamos perfectamente Ehm... ¡Programa con la skin! Nosotros que... Lo intentaremos asegurar y lo aseguraremos seguro ¡Señores! O no O no Yeah Esto es todo completo ¿Y tú estás todo completo? No Los pantalones Pues póntelos, que te los ha dado Ah, es verdad O sea, que tengo dos pantalones Ah, estos son pantalones de cuero, tío ¿Por qué pones flint y pólvora y... y... arcilla en los minerales? Tío, porque son minerales No son minerales Y tú es puro coño Bueno, da igual, pero te... lo decimos como... los minerales No, no... no pongas clay Que la clay... No sé Venga, venga, pon lo que quieras A ver, que... no hay más... no hay más... Vale Vamos a dormir, va Uy Mierda ¿Puedes dormir tú? Yo no, tío Me pone que hay monstruos cerca Me voy a matarlos Los cojones, no hay ni nadie No hay nadie cerca, eh Va, dormimos, va Pues yo no puedo dormir A ver... Dorme en tu cama y yo en la mía, esta es la mía Claro, yo no puedo en la mía Yo sí Voy a matarlos Va, que quizás están en el techo de la casa Aquí no hay ningún monstruo, tío A ver... A ver... A ver... A ver... Gracias.